Hola, me llamo Jesús María Rodríguez y me dedicaba a la limpieza, pero siempre toda mi vida, durante 27 años, he sido frutero. Entonces, siempre andaba mirando a ver alguna frutería y por medio de CVE Traspasa me enteré de que tenía negocios en traspaso. Entonces, llamé y me dijeron que tenían una frutería que traspasaban. Entonces, pedí una cita en CVE, me pasé por allí y me enseñaron varias fruterías y me interesaba una. Entre otras cosas, también me comentaron que el programa estaba financiado por el Ayuntamiento de Valladolid. Quedé con Dani, que era el anterior dueño, me interesó la frutería, me gustó como lo tenía, quedamos en un acuerdo, volví a CVE Traspasa y allí me hicieron el plan de empresa, que es gratuito como CVE Traspasa y ya me resolvieron todas mis dudas. Bueno, pues estamos aquí en mi frutería, que está en la calle Transición. La frutería se llama Frutas y Verduras Cris y la he abierto la semana pasada. Me va muy bien y estoy más a gusto gracias a CVE Traspasa. Recomiendo este servicio porque me ha ayudado mucho a ser empresario y a tener mi propia frutería, que era lo que seguía, lo que estaba siguiendo desde hace mucho tiempo. Pues doy las gracias al Ayuntamiento de Valladolid y a CVE porque hace mucha falta este tipo de servicios para conocer los distintos tipos de traspasos que hay y poder ayudarnos a todos nosotros. ¡Gracias!